Pasaron como 40 años y un día ese Moisés, siempre, los grandes líderes se mueren, sí, no hay ninguno inmortal, y murió. Y Dios lo manda a llamar a Josué, ya no era el niñito chupameria del curita, no era el monaguillo, no, ahora era un hombre maduro, guerrero, valiente, independiente, y le llama y le dice, vení Josué, llegó tu hora, esto que le voy a decir ahora está en Josué capítulo 2, no, miento, Josué capítulo 1, a partir del versículo 2, ahí está, Josué capítulo 1, versículo 2 en adelante, le dijo, Josué, llegó tu hora, vas a hacer cruzar este pueblo, tenés que hacer cruzarlo el río. Y dice, ¿cómo? Ajá, ajá, ¿cómo? Esfuérzate y sé valiente, dice, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Fíjense cómo cambia la cosa ahora, en la época de Moisés, había una nube que se levantaba en el desierto, cuando se movía ellos se tenían que mover detrás de la nube, con Josué es otro tiempo, es otra generación, no le dice, tenés que seguir la nube, yo te voy a seguir a vos, dice, donde vayas yo iré atrás tuyo. Y le da otra indicación importante, esfuérzate y sé valiente. Y en el capítulo 3, la hazaña, en el capítulo 3, es la misma que en el mar rojo. 40 años después, le toca hacer a Josué lo mismo que le había tocado hacer a su líder, Moisés. Nada más que acá en vez de haber un mar rojo, hay un río Jordán. En vez de un mar, hay un río. Ahora el río, dice la Biblia, en Josué capítulo 3, dice que era tan caudaloso como es el mar, porque era el caudal más grande en la época de la primavera. Y venía con toda el agua, y traía mucha agua. ¿Cómo cruzar el ritmo en la misma? Para entrar en la tierra prometida, era lo mismo que para salir del desierto. Había que cruzar agua. Pero Josué no entendió bien la consigna de Dios, y le dice a la gente, ¡Vengan todos acá! Él tenía en sus manos el bastón de Moisés. Esto está en mi Biblia también así, en la tuya no sale así, pero en la mía sí. Dice que se paró con el bastón al lado del mar, del río. Venía el río todo lo que va. Y ahora, ¿qué haremos? Decía todo. ¡Cállense la boca! ¡Sacen sus celulares! Y no entendían. ¿Para qué? ¡No pregunten para qué! ¡Sáquenlo! ¡Pongan la función cámara! ¡Firmen! Porque no volverán a ver esto nunca más. Saca el bastón. Y todo el mundo con la camarita. ¡Estamos filmando! ¡Estamos filmando! Ya, algunos tenían cámara profesional como la que está filmando acá hace tanto. Estaba el camarógrafo. ¡Ya estamos filmando! ¡Ya está! Estaban los canales televisivos. Había pasado otra época. Ya no eran celulares así nomás. Eran ya cámaras sofisticadas. Y dice... Algunos estaban filmando en 3D. ¡Ah! Y dice José... ¡Miren! ¡Están filmando! ¡Sí! Estaban todos. Venía el río. Dios, haz conmigo lo que hiciste con tu servidor Moisés. Y agarra y hace... ¡Fuu! Se le fue el palo así. Y no se abrió nada del río. Apaguen la cámara un segundito. Apaguen, apaguen, apaguen. Préstame celular de nuevo. Y agarro el celular, José y Marco. 7, 7, 7, 7, 7. El cielo. Usted se ha comunicado con el cielo. Para hablar con Dios, marque uno. Para hablar con la Virgen María, marque dos. Para hablar con el ángel Gabriel. ¡Tri! ¡Tri! ¿Hola? Sí. ¿Dios? ¿Sí? ¿Quién habla? Habla, Josué. Josué, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Me hiciste quedar re mal. Re mal que de tanto, todo el mundo estaba filmando, ¿me entiendes? Algunos canales estaban en vivo filmando. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo? ¿De qué te estoy hablando? Del show de tristeza que me hiciste, el papelón que me hiciste paso recién. No entiendo, explícame. Y que me dijiste que el mar y que voy a seguir los pasos de Moisés. Y toqué con el bastón, estaban todos filmando, toqué con el bastón el mar. Y, ¿y qué pasó? Y no se abrió, el río Jordán no se abrió. Es más, se llevó el bastón. Dice, ¿yo te dije que hagas lo mismo que Moisés? No. ¿Qué te dije? Esfuerzo, te hice valiente. Y bueno, hermano. Nadie te pidió que haga eso. En el tiempo de Moisés. Moisés tenía que tocar y abrir. Vos no sos Moisés. Ya sé, pero no, pero nada. Con vos es distinto. Con vos te tenés que arremangar, sacarte la zapatilla, arremangarte el pantalón y meterte al río. En la medida que creas, se va a ir deteniendo el río. No entiendo. ¿Cómo que no entendés? ¿Qué no entendés? Vos vas pisando y decís, creo, y se detiene. Creo, se detiene. Creo, y así. Hasta que llegue. Pero señor, son dos kilómetros y medio que tiene el río. Bueno, dos kilómetros y medio y sí lo creo. Pero escúchame una cosa. Si querés, yo lo hago eso. Yo veo que tenés ganas de hacerme renega, ¿no? Pero, por favor, una vez, por lo menos, hacerme que yo toco el mar, ¿me entendés? Se abre, como en la época de Moisés, lo filman todo. Y yo salgo victorios en la etapa de todas las revistas. Después salgo, ¿me entendés? Dicen, no, porque vos no sos Moisés. Pero un poquito de magia. Quiero ese show tipo Harry Potter. Una vez nomás. Y yo paso por ahí y está. No. Eso era en la otra época. Pero señor, ti, 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 ti. Porque Dios cuando no quiere hablar, te corta el teléfono. Así que tuvo que asemangarse y dice, no firmen, por las dudas no firmen. Pero síganme, síganme los que tengan fe, los que no, bueno. Y se metió. Vení el agua así. Creo, creo, y se detenía. Hasta ahí nomás se detenía. Creo, creo, creo. Imagínense que en un momento hubiera dicho, y dudo un poco. Se lo llevaba todo. Era creo hasta el final. Así que yo creo que hay un momento que se tuvo que poner a correr. Así, creo, 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 creo. Ya está, cosa que no sea tan lerdo, ¿viste? Y pasaron todos, dice. Y él tuvo que entrar a ese pueblo. Y tuvo que conquistar ese pueblo. Tuvo que luchar, tuvo que pelear. José fue un militar. Moisés fue un guía turístico. Los guió por el desierto. Era un tipo que tenía un cero sentido de ubicación. Los hizo estar 40 años en el desierto. Una distancia que es la distancia de aquí a Quito, más o menos. Y en vez de llegar en dos semanas, tres, como tenían que haber llevado ya 40 años dando vueltas. Es por acá, no, pará. Es por acá, no, volvamos. Moisés, estamos de nuevo donde estuvimos hace 25 años. Ah, me parecía. Vamos por la edad. Dice que la lube les hacía de protección y todo bárbaro. Nunca tuvieron que pelear contra nadie. La nube dice que de día les daba sombra, de noche les daba calor. Era una estufa la noche, la sombra. Solo la Biblia explica, entiende esas cosas. Dice que tenían hambre, fuc, mandaba caer con la ornisa. Dije, ¿y con qué conmigo? ¿Y con qué cola comemos? Maná del cielo, pan. Tenemos sed. Tocaba la roca y salía Sprite. En mi Biblia decía Sprite. En la tuya, vos también tenés tu Biblia. Oiga, esa es la época del turismo. Ninguno renegaba, ninguno sufría nada. Todo bárbaro. 40 años en el desierto dando vuelta. Vamos a dar la vuelta de nuevo al desierto. Dale, ya van 2.847.000 veces. Dale, otra vuelta. Pero hubo un tiempo en que murió ese Moisés. Y ahora se acabó eso del turismo. Ahora se acabó la nubecita. Ahora hay que luchar. Es otra época. Ya no te sirve el bastón de Moisés. Ya no te sirve lo que hacían los otros. Oh, my God. Usted está entendiendo lo que yo estoy predicando. ¿Sabés qué te estoy diciendo? Que no tenés que hacer las cosas como lo hacía tu servidor. Tu otro líder, el que se fue. Ay, es que siempre se hicieron así. ¿Sabés? Acá siempre. Y me importa un corno que se hicieron siempre así, dice Dios. Ahora te pido que hagas algo nuevo. Yo hago nuevas. Todas las cosas, dice la Biblia. Tu servicio tiene que ser distinto. Tiene que ser nuevo. Tiene que tener otra impronta. Eso es el principio que estoy enseñando. Aprender a ser únicos. Y no imitar. No, es que mis... Los que estaban antes de mí nos dijeron que tiene que ser así, así y así. Y no podés replanteártelo. Capaz que no tenga... Fue así y así para aquel tiempo. Ahora ya no tanto. El Papa Francisco... Gracias, ahora sí. Escribió una carta apostólica que se llama Evangelium Gaudium. El gozo del Evangelio. O la alegría del Evangelio se traduce también. Tienen que leerla. La escribió en noviembre del año pasado. Es increíble. En una parte él tira bombas. Misiles tira. No bombas. Tira... Bombas atómicas en todo caso tira. Porque va atacando cosas y dice... En un momento dice algo que yo no... En la historia... Yo creo que no ha habido ni un Papa que se ha animado a escribir una cosa así. En un momento agarra y dice... Aparte de los mil ataques que va diciendo... En un momento dice el Papa... Anímense a replantearse ciertas cosas y tradiciones que tuvieron sentido para alguna época. Pero para esta época ya no son eficaces. Y va diciendo... Replantéense cosas. Una iglesia que siempre vieron ustedes que acá siempre se hace así. Siempre se hizo así. Hay dos mil años de tradición, hermanito. ¿Cómo me vas a cambiar esto? Y... Dos mil años fue muy bueno. En dos mil años y dio resultado. Hoy no da resultado. Hay cosas que ya no tienen mucho sentido. Y que hay que replantearse. El Papa nombra algunas. Pero otras las deja como diciendo... Veamos. Si eso sinceramente hoy tiene sentido. Habrá que revisar. Antes era muy bueno tocar el armonio. Solamente el tecladito en la misa. Y hoy podemos meter una guitarra eléctrica. Hoy podemos meter un bajo. Podemos meter un saxofón. Y no se va a caer el cielo. Ningún santo va a agarrar y va a... Un saxofón. Un saxofón. En la misa. ¿Qué tiene? Animémonos a nuestro servicio a hacerlo de otra manera. Lo que pasa es que nos dejan un mandato los que están antes de nosotros. Y nos dicen... Acá en el grupo de servidores hacemos las cosas. Así, así, así. Así. ¿Y cuál es el lugar que tiene el Espíritu Santo? Para yo hacerlo distinto. Es que nosotros acá en el grupo de intercesión rezamos así de rodillas. Bueno, listo. Yo lo voy a hacer parado. ¿Y? Ay, no, hermano. No. Esas cosas no vienen del Espíritu. Al contrario. De lo que no viene del Espíritu es lo cuadrado. Al Espíritu no lo podés encerrar nunca en una caja así cuadrada. Así. Esto es así, así, así. El Espíritu Santo es impredecible. Jesucristo era renovador. Jesucristo era bien carismático. A mí me encanta. Vos lo buscabas acá y estabas allá de loco. Los fotógrafos lo buscaban en el... Se enteraron que iba a nacer Jesús. ¿Dónde estaban los fotógrafos? En el Palacio de Herodes. Junto a los Reyes Magos. Está por nacer Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En un pesebre naciendo. Donde hacen popo los animales. Nada que ver. Después, en la muerte de Jesús, ¿dónde lo fueron a buscar? Los fotógrafos, al hospital principal de Jerusalén. ¿Dónde estaba muriendo Jesús? En la cruz, donde morían los animales. Jesús nació y murió donde nacen y mueren los animales. Lo iban a buscar con los maestros de la ley. ¿Y él dónde estaba? Con las prostitutas. Con los borrachos. Con los delincuentes. Pero lo iban a buscar con los delincuentes. Y él estaba con los fariseos, con los maestros de la ley. Con lo bueno. ¿Dónde está? Jesús le hace. No lo puede atrapar. A Nicodemo le dice Jesús, en Juan capítulo 3. Nicodemo una noche lo va a visitar. ¿Qué tengo que hacer? Nacer de nuevo, le dice. ¿Ves? El viento no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Animate a replantearte. Es que a mí me dijeron que las canciones se deben tocar siempre así. Es que a mí me enseñaron que la danza es así. Es que a mí me dijeron que para que deciende el Espíritu hay que poner la mano así. El Espíritu Santo puede hacer nueva todas las cosas. Puede haber una renovación. Es hora de que se renueve la renovación carismática. Porque hoy nos hemos vuelto dogmáticos de las cosas del Espíritu. Resulta ser que ahora hay un lugar donde yo voy y me dicen. Hermano, dirija la oración. Pero la oración tiene que ser así. Mire. Hay que hacer. Invocar al Espíritu primero. Después hacer alabanza. Después pedir perdón. Después volver a dar gracias a Dios por algo. Después terminar y después hay que cantar un canto a María. Y después hay que volver a hacer alabanza. Siempre, siempre. Siempre hace, siempre hace. Entonces, ¿qué diferencia entonces hay con la renovación carismática? Con Acción Católica, Liga de Madres, Legión de María y cualquier otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Somos tan estructurados. Hacemos lo mismo. Siempre tiene, siempre tiene que ser así. ¿Ah, no se puede tocar? No. ¿Y dónde está la libertad del Espíritu Santo? No, no. Lo que pasa es que antes... ¿Dónde está la libertad del Espíritu Santo si lo que nos hace el Espíritu Santo es libres? Esa canción la conocen, ¿no? Esa dice... ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿La conocen o no? Hay libertad. Es una canción así que empieza lenta y después se pone... Re Heavy Metal. Re Iron Maiden se pone después. Libertad. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios hay libertad? Dice... Es una cita bíblica. Esta canción, pero es una cita bíblica. Para que me acuerden. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios 3, versículo 17. Porque ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si no es, búsquela entre Génesis y Apocalipsis. La aseguro que la encuentre. Y después me dice... No, pero sí creo que es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Anímense a ser original. Anímense a innovar. Aún dentro de la renovación. Hay cantitos que se pueden hacer de otra manera. Hay oraciones que se pueden hacer de otra manera. ¿Vos sabés que podés alabar toda una asamblea sin invocar al Espíritu Santo? ¿Sabés que podés pedir perdón toda una asamblea sin dar gracia? ¿Y sabés que podés dar gracia sin pedir perdón? Esa cosa es propia de la libertad del Espíritu. ¿Sabés que podés terminar de predicar a las 12 de la noche en vez de las 10? No, mentira, ya terminamos.